Música Muy buenas a todos gente, maquinés, bienvenidos a un nuevo combate de Pokémon Sol y Luna contra suscriptores Y el combate de hoy lo voy a hacer contra Pokéfred Tenía ganas de pelear contra Pokéfred, tenía ganas de pelear contra él Pude hacerlo en el directo del sábado pasado, vale, lo hice en mi canal de Twitch Así que, si no me seguís por ahí y queréis ver algún que tu directo queda por ahí, pues ya sabéis que tenéis el enlace en la descripción Gente, voy con un Reign Team totalmente diferente de lo que hemos visto hasta ahora Hemos visto uno de Balance, hemos visto uno de Bulky Offense, este es totalmente diferente Ya que este tiene a mi grandiosísimo Greninja, gente, me parece que mete la Greninja en un Reign Team Y en este Reign Team está, así que vamos a ver que tal funciona la primera vez que utilizo el equipo, vale Así que, a ver que... que puedo conseguir Fijo que haré algo mal, pero bueno Voy a enfrentarme, como ya digo, contra Pokéfred que trae un equipo que es bastante peligroso contra mí ¿Por qué? Porque es un equipo hiper offense y es un equipo que trae 5 boosters O 4 boosters, 4 boosters mejor dicho Así que, ya sabéis que los boosters contra mí pueden ser un gran problema Ya que nunca consigo pararlo a tiempo y siempre me suelo ver sometido a una gran swipeada Así que, gente, vamos a pelearnos contra Pokéfred, amistosamente, como es lógico Y a ver que tal nos sale Gente, vamos al combate Empieza Pokéfred en el combate sacando a pelear a Subirados Ahí está, aquí todos los que entra al combate Y yo que empiezo el combate con Tornadus T Pokémon que es totalmente nuevo para mí Que nunca he utilizado, así que va a ser la primera vez A ver que tal funciona Recibo esa intimidación, ataque... La habilidad que me baja el ataque físico Golpeo con fuerza bruta Ataque que nos levanta prácticamente nada de vida a ese guiardos No es nada, ¿eh? Y tal, pierdo un poquito de vida, vamos a poner la vida fea Yo pensaba que iba a mega evolucionar Pensaba que iba a ser mega guiardos Pero no, se mete el sustituto o no lo es mejor dicho de momento Yo golpeo con ida y vuelta Me voy a ir de ahí cagando leches Gente, no quiero quedarme delante de ese guiardos Tengo que intentar pararlo un poquito Si va a decidir bustearse Así que retiro a mi Tornadus Y meto en el combate al señor Ferroson Ferroson entra a pelear Ferroson tiene que frenar en seco a ese guiardos Que se mete un primer Danza Dragón Ahí está, Danza Dragón por parte de guiardos Aumenta el ataque físico Se aumenta también la velocidad de los dos en un nivel Está muy busteado ahora Así que tengo que tener muchísimo cuidado con él Se mete otro Danza Dragón Tengo un grave problema Pero tengo el ataque y tiro bola Así que le puedo romper el sustituto Que es lo que pretendo ahora mismo Y después, después recemos Gente, giro bola contra ese guiardos busteado Tan, tan busteado Recibe el sustituto, el golpe Por lo que el sustituto consigue debilitarse Oye, y menos mal Ahora reacciona la guiardos A la mega piedra de Poker Fred Tenemos a mega guiardos en el combate Y mucho cuidado Porque al haber mega evolucionado A mega guiardos ahora mismo Mi latigazo le quita muchísima más vida Ya que antes podía aguantarlo un poquito Ahora lo va a tener muy, muy complicado Recibo yo ese tritural Que me baja más de la mitad de la vida Pero la punta de acero daña A ese mega guiardos La tirazo, por favor No falles, no falles El latigazo no puede dar de mega guiardos Me lo quito de medio Menos mal, gente Ese mega guiardos me podía haber hecho muchísimo daño Tenía tritural Yo creo que quizá con terremoto Si es que me podía haber tumbado Pero el tritural pues he conseguido aguantarlo Caen mega guiardos de vida Y entra al combate por Karona Muchísimo cuidado Tiene apodo de Mechero Que en vez de tengo que retirar a mi Ferrozón Pero él también retira a su Pokémon Así que vamos a retirar A Ferrozón Era retirado por Karona Me tiene el combate a Bronzón Y yo metí en el combate a Perita Y yo quería quitarle Su potencia de ataque de tipo fuego Así que metí a Perita Para que me quise la lluvia Aparte de que no me toca con el juego No me toca con dicho Así que yo creo que estaba Tranquilo delante de ese Volcan Sin embargo Me he quitado la doble Y bastante bien hecho Mientras su Bronzón Totalmente el turno limpio Yo golpeo a Bronzón Y me vuelvo a la posegua Con ida y vuelta Y entra al combate Que ninja Que ninja entra a pelear Que ninja es el Pokémon Al que yo quiero probar Me pone a las trampas rocas Porque Fred Así que Todos los Pokémon Que tienen que adorar El combate por mi parte Se van a ver Dañados por culpa de esas trampas rocas Golpeo con full sombrío Pero que Bronzón No consigue aguantar Golpe crítico Además Creo que no hacía falta Él me dijo Que dejó a su Bronzón Para poder meterle a pantalla Pero no fue posible Me tuje a ese Bronzón Así que tenemos A GERENINJAS En el combate Gente Ahí está GERENINJAS Que hace acto De presencia GERENINJAS Que puedo hacer ahora Muchisimo daño Sin embargo Tiene que entrar al combate Ahora Es Slurku El grupo tiene una habilidad Adorable Pero de adorable No tiene nada Tengo yo que retirar A mi GERENINJAS Vamos a cambiar De poppear un minuto Nuevamente en el combate A ferro con seque Es Slurku Se va a meter un tambor Y que después me va a golpear Me golpeé Con lo que se golpee Voy a conseguir Quitarme una chispa de vida Porque así consigo Que Acelerar el proceso De quitarle vida Esa es la habilidad punta De acero que tengo Se mete el tambor Va a recuperar Vaya Va a recuperar vida Con la Vaya Fidra Y esta recupera Un poquito de vida Lo suficiente Como para mantenerse Bastante entero de vida Va a tener Punio de drenaje Segurisimo Porque así todos los Slurku Lo traen ahí Esta punio de drenaje Va a tumbar a mi Ferrojón Pero por lo menos Se va a dañar algo Con la punta de acero Había que sacrificar A Ferrojón Gente Pero no me quedaba De otra Ahora podría entrar Por ejemplo Swamper O Kindra E intentar Tirarme de en medio A ese Slurku Punta de acero Además tiene la habilidad Viviano No lo he dicho Por lo que se tiene Duplicada en la velocidad Pero Entra al combate Greninjas ¿Por qué Entra nuevamente Al combate Greninjas? Porque ahora puedo cambiar De movimiento Voy a golpear Con prioridad No me pide ni siquiera De la velocidad Así que se piquen De agua Transformado Va a golpear Tres veces Como mínimo Y son lo suficiente Para tumbar A ese Slurku Está es Slurku Debilitado Creo que es el tercer Pokémon De Poké Que consigo debilitar Así que Consigo un poquito De ventaja Sin embargo Entra al combate Serperior Serperior Entra a pelea Y no lo puede parar Medianamente En condiciones Es Tornad Ya que ya no está El señor Ferrotón Entre Tornadus Al campo Tornadus Que pierden Ya por culpa De las trampas Rocas Me cae un llueve Hojas A tal vez que creo Que puedo aguantar Bastante bien Y si Conseguimos aguantarlo No es muy eficaz Pero si que se aumenta El ataque especial En dos niveles Como ya digo gente Todos los Pokémon De Poké Fred son Boosters Así que son Hiper Jovens Entra al combate High Dragon Por su parte High Dragon Entra a pelear Yo había golpeado Con Pendabal Ataque Que Madre Cordero Gente Le ha quitado Muchísima vida A ese High Dragon Así que Muy contento De momento Con este Tornadus Tengo que retirarlo Por si acaso Él es Scar No quería quedarme A pegar el nido En vuelta Ya que Si es Scar Pues me iba a combate A mi Así que Vete en el combate A Pelipe Y vuelvo a plantar La lluvia Ahí está Planto nuevamente La lluvia Ahora si Es loco Pues si que Podría yo pasar Sabidamente La escoba Sin embargo Me cae un pulso Hombrío Contra mi Pelipe Que también Me quita Muchísima vida No ha conseguido Debilitarme Así que Si que es Scar Y no es Spex Vuelve a adelantarse Es lógico Es Scar Tiene más vida Que Pelipe Sacrificamos a Pelipe Pero me quedo Con la vida Puesta Y él no puede Quitarme el clima Así que Entra ahora Al combate Kinga Kinga pierde vida Por culpa De las trampas Rojas Es tan fácil Como que luego El pello Con Rayo Hielo Ahí está Rayo Hielo Para tumbar A High Rayo Ni cae Debilitado Un Pokémon Para proteger Y ya le quedan Muy poquitos Pokémon Dos Si no me equivoco Pierde vida Por culpa De la vida Esfera No tenía aquí Las 6 specs Entra al combate El señor Volcarona Volcarona Entra al combate Volcarona Entra a pelear Volcarona Que recibe ese surf No quise arriesgarme Con mi Pero por si acaso Lo fallaba Así que mejor Surf Para asegurar Que bajo Yudia Lo mataba Si o si Pero ahí está La banda Focus Madre mía Perdemos el clima De vida Por culpa De la vida Esfera Zumbido De parte De ese Volcarona Contra Mi quinta Zumbido Que Madre Del cordero Consigue Dejar A mi quinta Tan solo Mi VPS Voy a golpear Nuevamente Con su Me voy a llevar Por delante A ese Volcarona Por lo menos Y la vida Esfera También va a Tumpar A mi quinta Así que Volcarona Que cae Debilitado Y mi quinta Que también Cae Debilitado Doble ca O en ese turno Gente Sabéis que Este equipo De turno Me encantan Aunque más Son al final Del combate Y entra Por su parte Serperior Es su último Pokémon En el combate A Mega Swampert Bueno Swampert De momento Swampert Pierde vida Por culpa De las Trampas Rocas Voy a Mega Evolucionar Ahí está La Swampert Está Detraquema La Mega Pulsera De A mi Mega Pulsera Y tenemos A Mega Swampert En el combate Mega Swampert Que en el Nado Rápido Se implica La velocidad Es más rápido Que ese Serperior Tengo Puño Hielo Así que Puño Hielo Vamos a ver Si consigo Tumpar A Serperior No Lo consigue Serperior Pues si Que podía Haber tirado Un hielo De hoja Había podido Acabar Con mi Mega Swampert Pero luego Sería tan fácil Como meter A Tornado Por ejemplo O incluso A Gemini Ya Los dos son Más rápidos Que Serperior Y Serperior Que ha debilitado Y llevo La victoria Gente Este combate Había empezado Muy mal Para mi Ya que ese Guiado Estaba Pusteando De hecho Ya he dicho Que si Hielo Hielo Terremoto En vez De triturar Muy probablemente Habría acabado Con la vida De mi Ferrofón Y muy probablemente Habría acabado Con la vida De todo Mi equipo Ya que ese Pokémon Tiene que salir Juste hace Cuando encuentre El hueco Y arrasar Por lo menos Es como suele Utilizar yo Al señor Mega Lleardo Sin embargo Pues por efectivo Triturar Con suerte Para mi Pude pararlo Con mi Ferrofón Y poder darle Cao Con ese Latigazo Que también Por suerte No falló Después no se Me meter la lluvia De hecho Me formé Incluso Abre Ninja Abre Ninja Tuve también La suerte Un poquito De congelar A ese Ser superior Pero Es Pokémon Gente La Haas Está presente En todos los combates Y no puedes Hacerlo Aún así El combate Me gustó Hace muchísimo tiempo Que no he estado Un combate Tan 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 Ofensivo Así que me aprecia Compartirlo Con vosotros Además de que Como ya he dicho Pues me alegró Hasta poder Colear Por fin Contra Pokéfeil Así que gente Poquito más Si os ha gustado El combate De hoy Le podéis Dar a like Dejadme un buen Comentario Suscríos al canal Si no lo habéis hecho Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Sol, sol Queremos verte Hacer Con esta energía Estarte Nos recorrer Luna, luna Iluminarás Con la luz Que nos permite Soñar